Por un lado, el logro educativo se refiere a la obtención de un título académico como el de educación secundaria obligatoria. No conseguirlo supone el llamado abandono educativo temprano. Por otro lado, el rendimiento educativo hace referencia al nivel de conocimiento obtenido y a las competencias adquiridas durante la etapa educativa. Por tanto, no son palabras sinónimas, puesto que dos alumnos pueden haber obtenido su título de la ESO, un logro educativo, pero el nivel de preparación y conocimientos entre ambos difieren, es decir, uno tiene mejor rendimiento educativo que el otro. ¡Gracias!